bienvenidos una vez más con mr guda hoy chicos haremos la review de este jugador que estás viendo en pantalla el mismo elif elmas shawdan y bueno está para continuar la misma temática de los shawdan ahora le tocó al mismo napoli y al mismo lazio curioso vamos a ponerlo así es curioso que hayan sacado el mismo elmas en el tema del apoli creo que tuviste muchísimas alternativas en este mismo equipo vamos a poner al menos el chucky losano sabes un jugador mítico para la comunidad del fifa 23 pero bueno sacas a elmas es curioso vamos a dejarlo así es muy muy curioso pero bien en nosotros ya lo probamos más de seis partidos chicos en primera división de rivals en donde solamente donde solamente me dio un gol y dio una asistencia un 84 de altura un body type lean workrex normales no son los mejores para su posición de box to box medio la parte de ataque y de igual forma en el apartado defensivo personalmente nunca me han gustado los box to box que tengan estos mismos workrex porque en cierto tipo de jugadores se los nota desaparecidos es una pena que tenga esos workrex pero bien cuatro señas de movimientos hábiles y de igual forma de p débil además de tener el rasgo de con estilo tiro con pie exterior y recatador técnico lo bueno de este mismo el mans es de que en napoli viene imparable chicos viene de una cosa absurda en lo que es en la misma serie a y además de que tienes buenos links yo pensé que macedonia y vamos a ponerle como un poquito de de problemitas en el tema del química pero ya si te des aparentando cuántos links le puedes dar en el mismo serie a vamos a poder te voy a dar unos ejemplos del mismo napoli puedes ponerle primero que nada el mismo chucky losano puedes ponerle a politano witter worker a raspo de ori que está camino a la copa bueno que a la copa a la final de la wafa champions league entonces leagues tienes y así que no le veo un gran detalle su tema de de links por la parte de la serie del napoli sino más por el tema de ser de macedonia pero bien qué pasa en los clips y yo te pasar comentando si este mismo el mans vale la pena no hacerse su mismo sbc ya que tiene muchísima competencia en su misma posición varela usl pogba marquisio marquisio base etcétera etcétera entonces vamos a ello muy bien chicos entonces por lo mientras que ya están pasando los clips vamos a estar comentando lo que me pareció este mismo el más primero que nada el estilo de química que más voy a recomendar para hacer sombra para aumentar un poco más el apartado del ritmo y el apartado defensivo ahora empecemos el mans como dije yo pensé que iba a ser una problemática en el tema del química de este mismo el mans por ser macedonia pero no ya vi con qué jugadores los puedes al menos pues darle tantita química a este mismo el más y puedes poner como había dicho al mismo politano witter worker raspadori o shimen el chucky losano etcétera etcétera entonces no quiero fijarme que es una contra que pongas al mismo el más que la verdad no le veo nada de problema del tema del química entonces no voy a decir eso como punto negativo ni comenzando la misma review además que tienes de bueno de con este mismo el más que es con el napoli como dije el napoli viene con una racha chicos pero muy 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 buena literalmente viene para quedarse con el escudeto así que podríamos hacer una apuesta de que el mismo del más puede subir dos puntos tendrías un jugador de 89 y con unas estadísticas asombrosas ahora ya quitando un poquito el tema del match con el napoli contra el lazio vámonos con lo que me pareció este mismo el más primeras cosas que me gustaron del más la defensa yo pensé que iba a ser un jugador que no iba a defender nada por el apartado defensivo pero van a ver la mayoría de los clips chicos que lo que hace este mismo jugador defendiendo sus animaciones lo rápido que se siente y por el tema de agilidad roba bastante balón tiene muchísima participación en este apartado de estar interrumpiendo a las mismas cuadras a los mismos medios centros y al mismo delanteros del equipo contrario pensé que iba a ser un jugador que no se iba a interactuar tanto pero ya cuando lo controlas manualmente chicos se siente muy rápido se siente muy ágil y es demasiado fácil quitar el balón o al menos estorbarle a los jugadores del contrario entonces por este apartado de defensa me gustó muchísimo otra cosa el regate el jugador tiene una agilidad de 93 un control de balón de 94 y unos regates de 95 además de que tienes el mismo borita y delín el jugador se siente muy parecido a un mismo varela es muy divertido al momento de usarlo chicos cuando el jugador posee el mismo balón para esquivar a los mediocampistas o simplemente para adentrarse al área del mismo portero rival se siente espléndido es un jugador muy fácil al momento de controlarlo además si le ponemos un poquito más de pizca en este apartado de regate es que tienes el ritmo de 86 obviamente una aceleración de 87 y un sprint 85 se siente explosivo al cambiar de una dirección a otra se siente muy bien se siente espléndido en este apartado del regate y también del mismo ritmo y hablando un poquito más en el tema del ritmo se me hace un jugador que cumple muchísimo en este mismo apartado como dije yo pensé que iba a ser también una negativa a los temas de los work rex de medio medio porque la mayoría de box u box que tienen estos mismos dos apartados a veces no ayudan mucho en ningún tema de ofensivo ni defensivo nada que ver con el más la verdad me ayudó mucho defendiendo atacando y siempre lo encontraba en todo tipo de partidos en el mediocampo además de que siempre sube rápidamente y baja de una manera impresionante es lo que me gustó mucho en el apartado del ritmo se siente bastante exclusivo por esta vía por otro lado el pase también es muy bueno sabemos de que un medio centro box to box debe tener un buen pase corto él lo tiene de 93 y un pase largo de 88 y una visión de 85 la distribución se hace me hace muy buena cuando recupera el mismo balón para pasarse a los extremos y a los mismos delanteros incluso cuando estás atacando dar pases filtrados cortos y crear montones de ocasiones con este mismo mediocampista se siente extraordinario tampoco es el mejor pase que he probado como el de un mismo ciudadano que vi de bruin pero de verdad que lo puede poner al menos un poquito arriba de llamarlo bueno otra cosa que me gustó de mismo el más que fue el tiro van a ver un gol chicos que fue de media cancha literalmente casi con tiro potente y fue un golazo es un golazo chicos es para darle un beso a su pie al mismo el mans y qué es lo bueno que tiene este mismo jugador en el apartado del tiro tienes una potencia de tiro de 90 y unos tiros largos de 84 a lo mejor la compostura y las reacciones no son las mejores pero cumplen su función ya que tienes una compostura de 82 y una reacción 81 y si llega a ganar al menos podemos tener que pueden poner un 84 en los dos mismos apartados y se siente pues se va a sentir bastante bien pero ahorita como está la carta si llega a fallar cierto tipo de ocasiones dentro del área pero te voy a recomendar mucho que le tire esa potencia porque esa potencia de 90 se siente brutal además de que tienes las dos estrellas las cuatro estrellas disculpen de pierna mala puedes pegarla con la derecha y con la izquierda y vas a sentir exactamente igual su tema de tiro es lo que me gustó en este apartado de un box to box del mismo el mats ahora qué es lo que no me gustó del mismo jugador bueno la fuerza y el balance se sienten bastante chicos es un jugador que tiene un borita y bling y si le llegan a quitar fácilmente el mismo dicho los mediocampistas y los defensores centrales muy altos y muy fuertes mediocampistas como sidan powa defensores centrales como virgil van dyke sergio ramos lucio no le ponían gran resistencia a este mismo el más para que se quedaran con el mismo balón entonces el jugador no se siente tan físico se siente como lo puedo decir un estilo varela un estilo marquisio así que hay que tener un poquito de cuidado con ese apartado de fuerza porque no viene muy bien ha contribuido por el apartado del balance tiene 82 entonces si es como que lo tocan y ya le están quitando el mismo balón si te recomiendo mucho que si lo vas a ocupar juegues rápido jugadas al pase corre rápido otro pase tiro rápido porque si te quedas manteniendo el balón con el más te lo van a quitar fácilmente por otro lado qué es lo que no me gustó pues en sí yo creo que ya chicos a los tiros colocados los tiros colocados no son tan buenos pero la potencia es lo que a mí me gusta entonces es muy rara la vez que yo tiro a colocar con un mismo mediocampista si no nada más tiro a potencia entonces vamos a ponerle que es malo pero no lo ocupas gradualmente sabes ahora vámonos en el tema de conclusiones chicos son 90k por lo que vas a hacer este mismo el mans yo personalmente me lo me lo hice porque obviamente por la misma review pero yo te lo voy a recomendar hacerlo porque el napoli viene viene arrasando chicos la verdad es uno de los favoritos para ser el mismo campeón el escudeto de la misma serie a y este mismo el más chicos si se puede aún mejorar se va a poner muy al nivel de un mismo varela usl un mismo marquisio pero imagínate marquisio con dos temas de más ritmo más agilidad obviamente que no le va a llegar al héroe el world cup pero puede componerse un box to box muy muy bueno chicos es rápido tiene un excelente tiro por la potencia de tiro de 90 es muy fácil al momento de controlarlo defiende mucho y físicamente lo hace bastante bien esos dos puntos que necesita el más sinceramente puede colocarse a ser uno de los mejores box to box de la misma serie a así que 90k chicos que son sabes 90k puedes hacerlo sinceramente y no tengas miedo de los links pero que como te lo repito tiene bastantes maneras de hacerlo links a lo mejor puede ser un poquito preocupante por el tema de ser macedonio pero si haces una serie a ligada a él pones a apolitano a raspodori o al mismo o shimen pues ahí le puedes dar unos cuantos temas de triangulitos en el tema del química pero bien chicos para qué jugadores les va a gustar este mismo elbans qué estilo de jugador a jugadores que les gustan jugadores como a berratti varela marquisio a renato sánchez etcétera etcétera pero bien hasta aquí vamos a dejar la revista el día de hoy espero te haya gustado los clips y manera de comentar y de ver al mismo elbans me ayudarás muchísimo dejando un like un comentario suscribiéndote en la parte de abajo te dejo mis redes sociales mi twitter y demás nos veremos en una siguiente review se despide tu amigo mister duda hasta la próxima que te bendiga dios hermano